De estos 12 años y medio con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra, si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el partido judicial, si después de tantos palos en la rueda, de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes, de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias, podemos estar aquí dando cuentas al pueblo. Imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos, cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor, en donde en el último trimestre hemos llegado al 5,4 por ciento de desocupación, batiendo récord histórico. Espero una Argentina sin censuras, espero una Argentina sin represión, espero también mayor grado de democracia que alcance a los tres poderes del Estado porque parece ser que la democracia y la libertad sólo se aplican respecto al poder ejecutivo. Necesitamos que los poderes del Estado se democraticen, que sirvan a todos los ciudadanos, que no sean el ariete de la democracia y de los gobiernos populares y mucho menos del pueblo. Nuestra responsabilidad es mucho más grande, nuestra responsabilidad es mucho más grande porque hemos construido esta Argentina, esta Argentina de mayores derechos, esta Argentina que dejamos desendeudada como nadie nunca antes la había desendeudado, esta Argentina que dejamos con 119 nietos recuperados, que dejamos con el ejemplo al mundo de que no hay impunidad y que no necesitamos ningún tribunal extranjero para hacernos cargo de nuestra historia y de nuestra tragedia, único caso en el mundo. Tienen que saber también que el mundo que viene es un mundo difícil porque se cayeron los precios internacionales, porque van a tener que competir, porque tal vez algunos que se quejaban de la administración del comercio ahora entiendan que para desarrollar un país, para industrializar un país se necesita administrar comercio y tipo de cambio también, si no resulta imposible el crecimiento, la certeza y la previsibilidad económica y jurídica. Ahora podemos mirar a los ojos de nuestros jubilados que ganaban apenas 150 pesos o 200, yo ni me acuerdo, cuando Néstor se hizo cargo del gobierno y que hoy, luego de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían sido privatizados, hemos dado cobertura previsional al 97% de la población argentina con una ley de movilidad jubilatoria ejemplar en el mundo. Podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿De quién? ¿De los jóvenes? A los ojos de los jóvenes no los miro porque en ellos me miro yo. Podemos mirar a los 42 millones de argentinos y juntos mirar el cielo para saber que ahí están orbitando los dos primeros satélites creados por los argentinos. Todos, también podemos mirar o escuchar por allí más que mirar el aleteo de los buitres, pero estoy convencida de que hay una conciencia nacional de que el desendeudamiento y la necesidad de tener autonomía no es una cuestión ideológica, sino una cuestión estrictamente operativa. Y cuando digo operativa, lo digo pensando en el país, lo digo pensando en su economía, lo digo pensando en todas las grandes variables macroeconómicas y sociales y que no nos vengan con que es necesario hacer tal o cual cosa. Porque cuando él asumió, cuando Néstor asumió, compatriotas, estábamos con una mano atrás y otra adelante. Cuando Néstor asumió, nadie tenía un mango. Cuando Néstor asumió, bueno, sí, algunos se habían quedado con algunos mangos, pero eran muy poquitos. Cuando Néstor subió, cuando Néstor le tocó ser presidente, debíamos 166 por ciento del PBI. Cuando le tocó ser presidente con apenas el 22 por ciento de los votos. Y me acuerdo que algunos decían que iba a ser chirolita del anterior presidente o que la que iba a mandar y mandonearlo era yo. Pero ¿saben qué? Si hubo un hombre en este país que supo construir autoridad y respeto para esta casa rosada, se llamó Néstor Carlos Kirchner. Dentro de cuatro años, quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, pueda frente a una plaza como esta, decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos. y decirle a todos mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro. Sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos.